Nutrición, salud, suplementos, ejercicio, vida en forma. Y como lo dije, ya estamos con Sonia, listos para empezar en esta tarde, o listas más bien, querida Sonia. Hoy vamos a trabajar brazos, ¿no? Sí, vamos a trabajar el músculo bíceps y antebrazos. ¿Cuál es ese? A ver. Es una rutina, este es el bíceps. Este es el bíceps y el antebrazos. Este antebrazos, esta parte aquí. Ok. ¿Se ven? Este antebrazos, esta rutina no la hemos hecho. Sí. Prácticamente es un músculo que realmente más se tonifica. Ok. No se quema porque en sí el bíceps no tiene tendencia mucho a la flacidez, porque casi prácticamente todo el agarre sostiene al músculo bíceps. Ah, perfecto. Entonces lo que tenemos es que endurarlo, como se diría, ¿no? Sí, endurarlo. Y también para los varones. Voy a indicar lo de eso para mujeres y para varones. Ah, perfecto. Sí, porque los hombres para lo general tienen un poco más de fuerza, ¿no? Claro. Y vamos a lucir unos brazos poderosos, pero nosotros nos contentamos con tenerlos bien formaditos. Bueno, Sonia, te dejo para que disfrutes junto a nuestros amigos y amigas de esta rutina con los brazos. Ok, gracias, Vero. Bueno, comenzamos ahora sí. Vamos a trabajar el músculo bíceps, como estuve hablando antes. Necesitamos dos botellas de agua. Observo. Tengo dos botellas. Porque sé que ustedes están en casa y no van a tener pesitas, pero el que tiene, muy bien, puede coger las mancuernas. Ok, comenzamos el primer ejercicio. Alternado a mancuernas, miren, observo. De aquí, comienzo. Uno, dos, tres. Este ejercicio se hace, si realmente usted tiene un peso más o menos, que sienta la presión en la área muscular. Pero si no siente mucho peso, podemos hacer una variante. Ambas. Observo. Miren el trabajo del músculo bíceps. El hombre puede sostener hasta ahí. La mujer es recomendable que estire totalmente. Porque acuerda que son dos trabajos diferentes, ¿no? No puedo comparar el hombre, la rutina de hombre con la rutina de mujeres, ¿no? Observo otra vez. La mujer sí estiró todo y el hombre solo hasta ahí. Observo. Levanto, recojo y estirlo. Observo. Recomiendo que este ejercicio dice, las mujeres, como les expliqué antes, solamente es para tonificación, porque en sí no obtenemos grasa en la parte muscular del bíceps. Recomiendo que las mujeres hagan cuatro series de doce. El varón aumentando un peso puede hacer lo mismo, cuatro de doce o cuatro de diez. Vamos al siguiente ejercicio, ahí mismo con mancuernas. Observo. El ejercicio, el famoso llamado martillo. Ya no se coge ahí, sino se lo coge así. Martillo. Y observo. Va el mismo movimiento. Bajo. Observo. Lo que no debo hacer atrás, no los codos, es acá adelante. Observo el movimiento. Si ven, este es el ejercicio llamado martillo. Lo mismo, recomiendo que hagan cuatro de doce. Los varones ya aumentando peso pueden hacer dos de doce, dos de diez. Vamos al siguiente ejercicio. Extendemos totalmente los brazos, extendemos. Y va acá. Observo. Aquí, si ven, y estiro totalmente. Otra vez recojo, estiro totalmente. Recojo, estiro. Observo el ejercicio. No puedo estar así, ven. Los codos abajo no. Tienen que formar una línea, observo. Una línea recta. Si ven, y comenzamos el ejercicio. Observo. Lo mismo, recomiendo que el hombre haga lo mismo. Con doce repeticiones y diez, o sea, dos de doce, dos de diez. Y las mujeres solo se mantienen en cuatro de doce. Como les vuelvo a repetir, nosotros no acumulamos grasas en el bíceps. Más en el tríceps, en la espalda. Ahora sí, vamos al área de los antebrazos. Ya no es que la rutina de los tríceps, de los bíceps, ahora los antebrazos más son los varones, pero la mujer también cuando hay un problema de circulación, es recomendable que también haga un poquito de antebrazo, porque le va a ayudar a la circulación de las manos. Nos sentamos en una silla, observo, me siento, hago un puntán, punta de pie, y mire, las muñecas van afuera de la rodilla, y de aquí lo que hago es, levanto totalmente la mano, observo, y bajo. Levanto y bajo. Mira el movimiento que le doy yo a la mano. Este es el ejercicio de brazo. Arriba una contracción fuerte, y bajo totalmente. Observo otra vez. Ahora, el segundo ejercicio de antebrazo, al revés. Observo. Al revés. Y levanto todo arriba, y bajo. Observo otra vez. Arriba, y bajo. Observo el movimiento. Claro, esto es un bastón, puede ser un bastón. Si tiene en su casa un fierro, que es pesadito, no hay problema. Los varones ya saben que tiene que coger un poquito más de peso. Las mujeres también con un bastón suficiente. O para los que tienen problemas de circulación, que estoy hablando antes, le vendrán un bastón. Ahí, observo el movimiento. Levanto, y estiro. Levanto, y estiro. Y el último ejercicio de antebrazo. Observo. De aquí, el bastón arriba. Si ven, me pongo el perfil. Observo. Ok. Estos ejercicios fáciles de hacer en casa, con un implemento muy bien que usted puede conseguir en casa. Trabajo de bíceps. Esto, vida en forma. Y damos paso a Vero. Trabajo de bíceps. 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 Trabajo de bíceps.